Julián Serrano antes del ópera, quiero girar por el mundo con mi música Julián Serrano el joven y multifacético actor, cantante y youtuber número uno de la Argentina, llega al teatro ópera de la mano de productora internacional Club Media Network El próximo 17 de julio Julián presenta su nuevo show Esta es mi historia donde contará toda su vida a través de su música. Un show único e imperdible, una antología de sus éxitos donde recorrerá sus temas propios que tanto enloquecen a sus fans Julián Serrano comenzó su carrera como youtuber, con su espontaneidad, espíritu provocador y carisma que lo caracteriza, sus videos causaron furor convirtiéndolo en un verdadero fenómeno web Actualmente cuenta con más de 200 millones de reproducciones y más de 2.3 millones de seguidores en su canal de Youtube que fielmente siguen cada paso en el crecimiento de su carrera Además revoluciona las redes sociales con más de uno millón y medio de seguidores en Twitter y más de 2 millones en Instagram. Julián Serrano se define como un privilegiado porque lo eligió la gente Sus videos personales son vistos y comentados por millones de seguidores, sus fans literalmente enloquecen por él posicionándose como un referente TN. Creció tan rápidamente en las redes sociales siendo un suceso sin precedentes en la Argentina, luego traspasó las fronteras ya que su fama no tardó en llegar a todo Latinoamérica. En charla exclusiva con este portal, Julián adelanta cómo es su show. Cuenta regresiva para tu llegada al teatro ópera. Exacto. El próximo lunes 17 de julio a las 3 de la tarde y a las 7 en el ópera. Va a estar buenísimo. ¿Qué nos podés adelantar del espectáculo? En realidad es un show único, he hecho otros pero creo que este es el más profesional que hice. Vamos con banda en vivo, bailarines, ensayo a full todas las noches desde hace un montón de tiempo, hay mucha gente trabajando atrás con lo visual. Es un show muy divertido. Voy a contar mi historia a través de canciones que las chicas conocen y si no las conocen son muy divertidas. Es apto para todo público. ¿En qué momento de tu vida te encontrás? Estoy en un año de puro crecimiento, porque estuve en Quiero vivir a tu lado, porque estoy componiendo canciones de manera profesional, canciones que no estrenamos y las vamos a estrenar en el ópera, el videoclip. Conocimos a gente muy grosa de otros países. Tomo el año como un trampolín, sé que en los próximos años voy a tener un salto y eso me pone muy contento. ¿Cómo te ves de acá a unos años? Mi objetivo sería girar por el mundo con mi música, actuando, me gusta, y si logro que canciones en español suenen en países donde no se hable nuestro idioma me parece un lindo desafío. ¿Tenés proyectos en el exterior? Sí, nos han llamado de varias discográficas pero por ahora lo seguimos haciendo de manera independiente. En la actuación, ¿qué te gustaría hacer? Los libretos están muy buenos. ¿Cuál es el mensaje que le doy a tus fans? Que sean ellos mismos. Mantenerte fiel a tu estilo. Crearlo. Lo importante es ser original. Por Juan Pablo Godino arroba Juan Pablo Godino.